El Norte hoy te informa Durante las protestas y violencia generada en este último paro nacional la Contraloría General de la República investigará el presunto uso de vehículos de la fuerza pública en contra de la ciudadanía El uso de estos bienes debe realizarse con estricto apego a la ley Continuaremos ejerciendo vigilancia y control a los recursos públicos destinados para tales fines en cumplimiento de nuestra función constitucional y legal Asimismo, el ente de control resaltó el diálogo para que se llegue a una negociación entre el gobierno con los manifestantes Con la participación de sectores sociales, académicos, políticos, gremiales, entre otros Es importante abordar plenamente las problemáticas nacionales, regionales y locales Y es que a más de 20 días de paro nacional el inconformismo de los colombianos sigue aumentando Queremos que la verdad se caiga el Congreso, no solo Duque Si todo estuviera marchando bien, no saldríamos a las calles a manifestarnos a pedir que por favor ya no nos maten, que nos están matando de hambre Protestas que han dejado como resultado más de 1.700 heridos y 168 desaparecidos en Colombia Además, los bloqueos han generado desabastecimiento de alimentos y medicamentos A todos aquellos que se están manifestando en el país Incluido el Comité Nacional del Paro Que manifieste de manera explícita su condena a los bloqueos y al uso de la violencia en las manifestaciones La Contraloría General de la República invita a la ciudadanía Para que denuncien las irregularidades en el uso de vehículos y bienes de la fuerza pública durante las protestas Desde Bogotá informó Nicolás Amaya